A ver, levante la palma, la palma, se va arriba, 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 arriba No me gusta ver aquí nada, no me gusta traer cosas de ti A ver, levante la palma, 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 la pal Pagándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena. Partido en un cemil pedazos, callándome la voz y en la mano de los dos. Así miento de un brazo perroquido, así no va, así no va, así no va.